Este es Detrás del Volante Express, Luis Somoano. Bienvenido a esta época de Navidad. Muchas personas preguntan y oyen, tenemos descuento sobre el MSRP, ¿qué es lo que es el MSRP? El MSRP es el precio que pone el fabricante en la ventana, es un papel donde pone el precio, pone lo que gasta el carro, consume de combustible, lista todo el equipo que tiene el automóvil, eso, cualquier descuento es basado en ese precio que tiene, que el fabricante inicialmente pone. Así que si le dan un 15% y lo oyen en un lugar, tiene que ser un 15% menos que eso y en los rebates también aplican aparte, no solo el 15% de descuento, también debe considerarte su rebate y deben dárselo. Todo lo que usted califica es suyo. Muchas personas tienen una concepción equivocada, a veces piensan que los carros oscuros, por ser oscuros, cubren más el sucio de los que los carros caros y es totalmente al inverso. Los carros más claros se ven siempre mucho más limpios que los carros oscuros, por eso un carro negro siempre hay que estar manteniéndolo porque todo se le marca, todo se ve. Así que en su próxima elección, tenga en consideración el color, el color es muy importante en el automóvil. Si te gusta cualquiera de estos videos, por favor compártelo, visita nuestra página web, dale like para que tus amigos también tengan la oportunidad de verlo y a lo mejor a alguno de ellos les de uso. Así que no nos olvides, comparte nuestro video que es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!